¿Se hay un peruano destacado a nivel nacional e internacional? Ese es Diego Berte. El actor consagrado en telenovelas como Natasha, Cosas del Amor y la última, Al fondo hay sitio, preparaba su regreso a la escena musical con el sencillo Qué difícil es amar. El tema formaría parte de su gira de relanzamiento musical. Estaba feliz que volvía al ruedo como hace 25 años. Sin embargo, el destino ya le había puesto una fecha final. El actor falleció trágicamente este viernes 5 de agosto tras caer desde el piso 14 del edificio donde residía. Lo sorprendente aquí es que su desenlace ya estaba escrito en una columna publicada el 5 de junio de este año. Confirmar el lamentable deceso del actor Diego Berti Fuentes del Hospital Casimiro Ulloa. Hoy haremos un repaso de su versatilidad para lograr papeles icónicos en televisión, teatro y películas. Una de ellas, preseleccionada para los premios Oscar, además de salir a la escena pública para quitarse esa sombra que lo acompañó toda su vida, asumir su homosexualidad y su tórrido romance con el periodista de la cadena estadounidense de Megatv Jaime Begley, quien también es peruano, que al responderle muy a su estilo, terminó anunciando el desenlace que tendría semanas después. ¿Qué pasa si te digo que los musicales Annie y Evita fueron los responsables de su inclinación a la actuación? ¿Lo creerías? Pues durante un viaje con su padre a Nueva York quedó maravillado con la puesta en escena y no dudó en que eso era lo que quería para su futuro. Así fue como en 1986 se dio el grupo de pop rock Imágenes, con el que publican varias canciones que se posicionaron en los primeros lugares de las más importantes emisoras nacionales. Fueron teloneros de los hombres G y posiblemente habrían tenido un futuro prometedor si no fuese porque veían a la banda como un pasatiempo. Finalmente, a mediados del 88 se separan y cada quien tomó rumbos distintos, siendo Diego el único que siguió ligado al mundo artístico, aunque esta vez en la actuación. Natacha fue su primer papel protagónico y el parteaguas para un sinfín de producciones como Canela, Leonela y Cosas del Amor. Con esta última se lleva dos premios a Mejor Actor Protagónico de Telenovela. Ese mismo camino lo llevó a estelarizar producciones en Venezuela, Brasil, Colombia y Estados Unidos. Para luego regresar al Perú con los exitosos Gómez junto a Yandela Neira y en 2015 se integró a la exitosa serie Al Fondo y Sitio. Quiero ver la cara que pones cuando le meta el diente a Rosario. A mí nadie me mete el diente. Su última aparición en la pantalla chica fue como el villano Luis Felipe Sandoval en De Vuelta al Barrio. Por otro lado, la magia del teatro que lo envolvió aquella vez en Broadway también formó parte de su carrera. 29 obras teatrales, algunas de ellas musicales, lo consolidaron como un artista de primerísimo nivel, capaz de actuar y cantar a la vez. Pero ahondando un poquito más en su vida privada, te contamos que Diego estudió Administración en la Universidad Pacífico, pero no culminó sus estudios y se pasó a Psicología, donde conocería a Vivian Monge, con quien se casaría el 8 de marzo de 1997. Fruto de ese matrimonio nació Aiza, que hoy tiene más de 20 años, y es la única hija biológica del actor y la que sabía de las preferencias sexuales de su papá desde los 6 años de edad. Incluso a mi hija, mi hija desde muy chiquita, yo por que tenga las cosas claras, lo sabía. Valgan verdades, Diego no era del típico artista que ventilaba su vida privada. Por el contrario, buscaba ser reconocido por su talento. Sin embargo, en 1994, el periodista Jaime Bailey publicó su libro No se lo digas a nadie, donde hace referencia al romance que mantuvo con un reconocido actor peruano. No mencionó nombres, pero su círculo cercano sabía que era él. Desde ese momento, se mantuvo en silencio absoluto. Incluso cuando ambos se vieron, negaron tal cosa. Canallezca, asociar a cierta gente con mi novela, y tú fuiste una de esas víctimas. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? No pasó nada. Ah, pero después de esa publicación, Berti accedió a conversar con el comunicador vía virtual. Claro que esto es todo virtual, ¿no? No vayan a creer que esto es verdad, porque no nos va a dar una entrevista en esta vida ni en las próximas. Diego, gracias por hablar conmigo después de tanto tiempo. No puedo creer que me des una entrevista. En realidad, la entrevista no estaba en directo. Había sido hecha por un periodista del programa. Y sí, editaron y adaptaron sus declaraciones para que calcen con las preguntas de Jaime. En la siguiente semana, el conductor tuvo que pedir disculpas públicas a Diego, aunque volvió a decir que no debía retractarse porque no estaba mintiendo. Yo le pido disculpas a Diego. Si cabe retractar, porque tampoco voy a mentir, ¿no? ¿Por qué me voy a retractar? Lo que dije es una verdad y no es una verdad. Así pasaron casi 30 años de esa historia tormentosa y que se convirtió en una leyenda urbana. Pero fue en el programa Magali Medina que el actor peruano decidió abrirse y confesar lo que en verdad ocurrió con Jaime Bailey. No fue una relación relevante. Lo que fue relevante fue lo que él hizo con eso. Él escribió libros, ventiló mi intimidad. Ante esto, Bailey confesó que se escribió de él era porque aún lo seguía queriendo. A pesar de este escándalo, su carrera en el cine tampoco se vio mellada. Logró papeles que lo sacaban de la caja del típico galán de telenovelas, como por ejemplo en Reportaje a mi muerte de 1993. Era el camarógrafo de un medio de comunicación que cubría el motín en la cárcel del sexto. La crudeza de la historia la llevó a ser preseleccionado en la categoría Mejor Película Extranjera en los premios Oscar. ¿Puedes creerlo? Otro film con el que rompió estándares fue Sin Compasión, que también, al igual que el anterior, fue considerada en los premios de la Academia. El Bien Esquivo fue otra de sus mejores interpretaciones ambientada en el siglo XVII. Si bien nunca dejó de cantar y hasta un comercial hizo, Luego de 25 años decide regresar a su esencia, la música. Se presentaba con gran aceptación en los locales muy populares de la capital. Grabó qué difícil es amar con el que se preparaban para su relanzamiento, pero lamentablemente el destino le tenía de parada otra cosa. Que fue anunciada el 5 de junio de 2022 en la columna del francotirador de Jaime Bailey. El comunicador, en su extenso mensaje, usa sobrenombres para referenciar a Berti. Y él mismo también se pregunta y responde. ¿Desea verlo? No, le da miedo verlo. Cree que su pollas, en un ataque de ira, podría empujarlo del balcón de su edificio o estrangularlo o acuchillarlo. Por estas líneas, muchos creen que su destino ya estaba escrito, pero nadie le tomó importancia. Lo cierto es que su partida ha dejado una herida muy grande en el país y cientos han sido los mensajes de amigos y colegas que le dicen adiós al talentoso actor que partió inesperadamente. Espero que te haya gustado esta línea de tiempo de Diego Verte al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto. Además, líneas de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao.